Hola, somos la orquesta Son Mujeres Tiene su oportunidad que le va a felicitar a Radio Scom Online En sus 16 años apoyando a los artistas colombianos Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes como Arroba Son Mujeres Orquesta Y en nuestro canal de Youtube Orquesta Son Mujeres Canal Oficial Para que disfruten de la salsa En Cuerpo de Mujer